Espérate que grabamos. ¿Puedes repetir la pregunta, Kino? Sí, que porque se da por hecho que vamos para arriba cuando podemos ir para abajo ahora dos o tres años más. No sé, una pregunta que tengo. Vale. Igual que cuando subió a 70, 70 y tanto, ya yo me planteaba y digo, bueno, igual ya el mercado alcista ha sido ya, ¿sabes? Ha tenido una buena subida. Es una muy buena, yo diría, una de las preguntas más importantes que nos tenemos que hacer ahora. A ver, antes de ir a eso, simplemente a nivel... Que me veo, perdóname, es que me estoy viendo en algunas monedas, en algunas altcoins, como me pasó en el ciclo anterior cuando ya empezaba el Bitcoin. O sea que se desplomaron un poco, no las vendí en su momento y ya estoy en la situación de decir, ya no me las voy a quitar, pero siguen cayendo, siguen cayendo. Y dice tú, es que ve que no está entrando dinero, están saliendo la gente y entonces estoy viendo esa situación. Igual después revierte, ¿no? Pero qué. Y nada, esa es la pregunta sí que me llevo haciendo hace un tiempo ya. Pues la pregunta es bastante interesante, son varias cosas, ¿vale? Son varias cosas. En mi opinión, a nivel general, es que las únicas cripto que van a aguantar son Bitcoin y Ethereum. Y luego algunos proyectos concretos que de verdad estén sostenidos, que son la mayoría, no lo están sostenidos. Es decir, Bitcoin en la medida que hayan nuevos inversores institucionales a países, corporaciones, agencias supranacionales, bancos centrales, que quieran tomar reservas de valor en Bitcoin, Bitcoin subirá. O sea, entonces, ¿hay alguna regla no escrita que diga hay un nuevo ciclo? La respuesta es no, pero mi planteamiento es, es muy probable que haya un nuevo ciclo en Bitcoin, es bastante improbable que ese ciclo se generalice en las altcoins. De hecho, la mayoría creo que no van a hacer nada. O sea, de hecho, en realidad, lo que pienso es que sí, vamos a coger... Ayer hubo un gráfico que me gustó. A ver, ¿dónde estás? Twitter. Que tuvieron un rebote cuando hace unos meses se pusieron, hicieron todas las altcoins, un por tres, un por cuatro, por ahí, y desde entonces ha vuelto a mínimo y eso, y lo han superado a los mínimos. O sea, a ver si lo saco y te enseño un gráfico que me parece interesante. A ver si está por aquí. Ayer hice el gráfico, pero no sé si lo tengo. Ayer hice un vídeo, pero no sé si... Si tengo... No lo he dicho. Un segundo, un segundo. No, no está... A ver si lo tengo... ¿Cómo se llama este tío? ¡Ay, madre! ¿Será posible? ¿Será posible que no tengo...? Espérate un segundo. Vamos a ver si lo tengo aquí y te lo saco. A ver, que estoy yo atontado, pero... Te digo un poco mi planteamiento, ¿vale? Mi planteamiento, que va a ser un poco triste, pero ahora deja de ser un planteamiento. A ver si está aquí... Este es. Este hombre comenta gráficos y tal. Nos podemos apoyar en algún gráfico que ha hecho. A ver... Que nos parece interesante. Porque hace... Están cosas interesantes. Creo que son cosas que merecen la pena echarle un vistazo. A ver si está por aquí. ¿Lo encuentro? Bueno, será posible. No lo encontraré. A ver, aquí hay muchos... Hay mucho análisis de Bitcoin y hay muy poco análisis del resto. Bueno, vamos a coger esto. No estará aquí. No estará aquí. A ver si me... Vale, pues lo comparto a la pantalla. Que creo que lo tengo aquí. ¿Dónde estás? Esto es de un vídeo que no está publicado. Fíjate, esto es un poco un análisis que creo que puede ser interesante de lo que espera mucha gente. Esto es lo que espera mucha gente. No sé si se ve bien. Sí. Vale. Lo que está esperando mucha gente básicamente es... Oye, ha habido una subida. Ha habido una subida, ha habido una subida, ha habido una subida, ha habido una subida, ha habido una corrección y tocaría una última subida. Digamos que lo que está esperando la mayor parte de la gente es... Oye, es bastante lógico que ahora toque una nueva subida. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? El problema es que si tú te vas a modelos anteriores... Pues aquí sí te cuadra. Oye, aquí tienes una subida... Una corrección... Más o menos consolidación, llámale lo que sea... Y luego otra subida. Pero está un poco como forzado. Entonces, aquí parece más o menos claro que aquí hay una subida, una corrección, otra subida... Y este sería un poco como un techo. Entonces, aquí está todo el mundo como bastante despistado. Es decir, bueno, aquí dices, este es un primer ciclo, una corrección, pero te estás comiendo esto. Con lo cual, ¿dónde encajas esto? Entonces, mi pensamiento es que la lógica te dice que debería de haber una nueva subida, pero también la lógica te dice que qué coño va a subir. Porque aquí ya la gente se ha vuelto muy lista. Dices, oye, ¿Bitcoin tiene una carencia clara del personal? Pues la respuesta es sí, porque hay ETFs de Bitcoin, algunos países se lo han tomado como divisa, algunas empresas y países y corporaciones y entidades están comprando como reserva. Con lo cual, de alguna forma, le están dotando de producto institucional, ¿vale? O sea, producto empresarial e institucional. Entonces, entraríamos en ese modelo. Pues mira, tocaría. Pero claro, si tú ves este gráfico, dices, hombre, tocaría, pero aquí ha habido una subida de los más o menos 3.000, 2.500 hasta los 10.500, que es un por 4, que es lo que ha habido por un por 4, por 5. Luego, este movimiento es un por 4, por 5, que sería aproximadamente el movimiento que hemos tenido de los 15.000 a los 74.000, que es un por 5. Y luego, posteriormente, hubo toda esta caída. Que claro, que esta caída implicaría que aquí estaríamos cayendo prácticamente bastantes más meses de los inicialmente previstos. O sea, nos caeríamos a lo mejor, pues seguramente hasta octubre. Hasta octubre mucha gente, y yo entre ellos, doy que el momento de subir como pronto es a finales de octubre. O sea, hay otros gráficos en el vídeo de hoy, por ejemplo, saca un gráfico en el cual pongo que los meses de agosto, o sea, de septiembre y muchos de octubre son meses donde el mercado cae. Luego, lo normal es que el mercado todavía se tire tiempo corrigiendo, todavía se tire tiempo corrigiendo. Claro, aquí hay otra gente que está haciendo otros análisis más de corto plazo. Oye, tengo esta subida, esta otra subida, tengo esta subida, esta subida y quedaría la subida definitiva. O sea, todo el mundo está buscando la subida definitiva, pero la subida definitiva no llega. Mi creencia es, habrá una subida, la subida será Bitcoin, puede que también suba Ethereum y alguna que otra, pero en general no va a ser una subida muy generalizada. O sea, es más, yo te diría que lo que estoy viendo, que es un pensamiento que tenía para la sesión de hoy, era, y ahora me fijo aquí en Fren, era que muchas criptomonedas lo que están haciendo, ¿vale? Muchas criptomonedas lo que están haciendo es un buen marketing. O sea, muchos proyectos cripto lo que están haciendo es, vamos a hacer todo lo que nos piden los inversores guapos, entre comillas, vamos a hacer todas estas cosas que nos suelen pedir de certificados, de, ¿cómo te diría yo? O sea, me gasto la pasta en marketing, me gasto la pasta en listarme en CoinMarketCap, en CoinGecko, en tener una agencia certificadora que me diga que el proyecto es no sé qué, tal, en un montón de cosas anexas al proyecto, porque luego cuando se meten a desarrollar lo que viene en el paper, se dan cuenta de que no puede, o que es algo tan sumamente grande que la mayoría van a fracasar. De hecho, creo que la mayoría están fracasando. Entonces, me da esa sensación, o sea, me da esa sensación de, vamos a arrancar una ronda de financiación inicial, vamos a desarrollar los proyectos cripto hasta un determinado momento, a partir de ahí, intento buscar un segundo o un tercer nivel de captación de pasta, intento listarlo en los exchanges, intento hacer llegar a un público muy grande, yo, en cuanto pueda, me vendo tokens y saco pasta, que luego el proyecto se desarrolla estupendamente bien, pues vale, pues eso que nos llevamos, que luego el proyecto no se desarrolla, pues yo me he forrado. ¿Entiendes un poco el planteamiento que tengo? Sí, o sea, yo viendo ahora, yo viendo por ejemplo el desarrollo del proyecto Color Friend, del todo de la aplicación Friend, eso veo cómo juegan con el desarrollo y con el tiempo, con el timing, porque eso ahora lleva un montón de tiempo que no hacen ninguna mejora, tienen el proyecto abandonado, la gente vende, y ahora el que quiera puede comprar proyectos muy baratos a precio de saldo. Es decir, si lo quieren, pues lo tienen. Friend, que está muy raro. Y ya está, y de esa forma el token está lo suficientemente descentralizado como para que la SEC no actúe ni nada y al final lo compran los mismos y a lo mejor pueden hacerse con un 80%, un 70%, un 80% de los tokens, y tener el protocolo entero comprando a la hora que vale 10 millones el proyecto, que está barato. Sí, a ver, ahora el proyecto me son 100 millones de tokens, entrepito así. Yo he dicho que los desarrolladores tienen mucho poder o los que manejan el proyecto para no ya tampoco tirarlo a cero y abandonarlo, pero sí aburrir a la gente, que la gente venda, y cuando la gente vende y cambie de manos el token, ahí sí lo impulsan y ahí ya meten más pasta y así hacen el movimiento ya fuerte. A ver, el negocio, el negocio... Esa manipulación gorda que digo, puf, es que eso es complicado muchas veces, ¿no? Muchos factores aparte de lo que es el token o el proyecto, los otros, ¿sabes? A ver, eso es con todos. O sea, ¿qué hago? Lo que hago es que inflo un poco y distribuyo toques del proyecto, entonces yo, aparte, que es un poco lo que pasó aquí en mayo, ¿vale? De repente, mayo, sí, mayo. Y luego ya llega un momento en que dice, oye, vale, pues ya hemos sacado pasta. O sea, ya estamos montados. O sea, digamos que ya tenemos el suficiente dinero como para no tener problemas el resto del tiempo. A partir de ahí, dejamos un poco el token a la mano de Dios. O sea, no hacemos nada. Nosotros no vendemos, pero tampoco ponemos pasta para comprar y, en cierto modo, nos interesa que el token se caiga. ¿Por qué? Al final, yo he vendido lo que dices tú. Yo he vendido los tokens, a lo mejor, a 1 o 2, entre 1 y 3 dólares. Y a mí lo que me interesa es luego recomprarlos a 0,25. O sea, si yo lo he vendido a 1 o 2 y he sacado 20 millones, una media de 1,5. Pues luego a mí, si me interesa comprar, luego me interesa comprarlos a 0,30, 0,40. Que estamos hablando de que esos 30 kilos invierto como mucho 7. Me quedan 23 o 22 de beneficio. Luego realmente me interesa. Pero voy un poco más allá. No lo digo por frente, pero lo digo en general. Oye, en general, todos los proyectos pequeños en este caso. Cuanto más grande me lo viví, es más complicado. Pero aún así, ya después del ETF, después de los futuros, después de todo esto, yo que sé, ahí tienen muchos instrumentos los que crean los mercados para poder mover el precio de Bitcoin. Sí, pero eso pasa con Bitcoin y con todo. O sea, a ver, eso es... Y en cierto modo es bueno que haya un cierto control del precio. ¿Vale? Que haya unas bandas de fluctuación, de decir... No debería de caer aquí. Sí. Y no debería de subir de un precio. Eso es, en cierto modo, eso es bueno. Pero lo que voy es un poco más lejos. Lo que voy es que una cosa es controlar el precio, que no se desboque ni hacia arriba ni hacia abajo, que se hace en todos los mercados financieros. O sea, por liquidez y por cosas. Y otra cosa es que el negocio sea mover el token. Que es lo que yo empiezo a ver, que ya se está trasladando. Esto no era así hace años, pero yo creo que en este último tramo del 2021 hasta ahora, el negocio es el token en muchos de los proyectos. O sea, digamos que influye el proyecto hasta un punto. Y luego, oye, que la gente me responde que hay comunidad, que hay no sé qué, que yo llego a las expectativas, pues lo desarrollo. Que no llego, lo abandono literalmente, lo dejo a la mano de Dios y si se cae, pues bueno, pues quedé por saco. Entonces, me da una situación bastante parecida. Porque al final, por ejemplo, vuelvo a IOTA. Es por volver. Es decir, aquí hubo un precio de 5 dólares, pero hemos vuelto y estamos en los mínimos de prácticamente toda la historia de este proyecto. Es un proyecto que tiene casi 7 años, 8. Estuvo el 3 en el ranking de criptomonedas en su momento. Claro. El 3, el 4 creo que es. O sea, entonces dices, aquí hay algo. Un proyecto fallido, no totalmente, ¿no? No sé si es un proyecto fallido, yo no lo creo. Lo que sí creo es un token fallido. O sea, el token ha servido para desarrollar el proyecto, el token ha financiado el proyecto, pero creo que el token no ha servido a los que han comprado el proyecto. O sea, a los que han comprado el token. A los únicos que no les ha servido es a los compradores del token. Hasta ahora no. A ver si hacen algo y dan utilidad al token. Yo creo que no. Yo creo que no. A ver, una de las cosas que en un proyecto tienes que dar a los inversores, mientras no les das otros retornos, es un staking. O sea, el proyecto que hemos lanzado nosotros, que hemos lanzado el pasado mes, lo que hay que darles, al menos es un staking, para que dices, oye, ya que has apostado por mí, mientras no te puedo dar otros rendimientos, te doy rendimientos de staking. Que quieras que no, dices, es, mira, al menos tengo algo. Pero aquí ni siquiera eso. O sea, han hecho cosas, han dado mucha, o sea, han hecho mucha publicidad, han hecho todas las tareas que se supone que tienen que hacer, y aquí, y desde aquí se han abandonado. Al tío que ha comprado el token lo han abandonado. O sea, yo cuando escucho gente que quiere invertir en proyectos, digo, queremos ver todo esto. Digo, joder, qué guay. Digo, ya, estáis enfocándoos, y ya me parece bien, digo, os estáis enfocando en la forma, pero no os estáis enfocando en el fondo. O sea, vale, que tenga un team reconocible, que tenga un, una auditoría, que esté listada en CoinMarketCap, que no sé qué, vale, todo eso, pongamos que son 300.000 dólares, 500.000 dólares. Con eso, haces una carcasa de proyectos fantásticos. Consigues captar 5, 10, 15, 20 millones de, de investos. Tú te pones a desarrollar el proyecto. Oye, que lo sacas. Estupendo. Que no lo sacas. Pues no pasa nada. Porque al final, como que dejas pasar el tiempo, vas haciendo cosas, pero tú, digamos, de los 25 kilos que levantaste, te has quedado con 15 y con 10 desarrollas el proyecto. Que lo desarrollas con 10. Cojonudo. Pero ya los, la pasta la tienes en caja. ¿Sabes? Entonces, esa sensación de que ellos tienen la, la, ¿cómo se dice? La mochila llena y a ti que te den por saco. Sí, hacemos cosas y demás. Pero a lo mejor, el modelo es, oye, pues, yo aquí he vendido todos a 4, 5, 5, 3, 1, 2, y lo voy a recomprar a 0, 10, lo volveré otra vez a subir, lo subiré a 0, 60, lo volveré a bajar y haré un poco lo que me dé la gana y me estoy forrando a costa del token porque yo tengo la mayoría. O sea, es un proyecto que no tiene valor. O sea, que no sabes el valor que hay dentro. O sea, hay muchas noticias, muchas AMA, muchas presentaciones, muchas historias. Pero llega un momento en que, ¿y eso en qué se traduce? En nada. O sea, ¿cómo sé yo qué? Pero el proyecto ha sacado la red ahora, la red anterior, la Simer, la sacó de prueba que nada más sacarla, el token se desplomó de precio, la de Yota igual. Y ahora Yota ha sacado la red nueva. Pero aún así, eso que, aunque saquen la red y hagan muchos avances, al final el precio del token debería de reflejar el valor del proyecto. Y si los interesados ni siquiera apuestan por él porque dejan caer el precio. Entonces, lo que a mí a veces me extraña, pero bueno, después esto puede ser estrategia, como te he dicho, para tirar el precio lo más abajo posible para comprar en ese momento. Sí. Y ahí están los pumpeos, estos que se producen en cripto muchas veces, que de repente se tira un año y medio el token que no se mueve y en dos días se mueve un por cinco. Claro, pero eso lo hacen, a ver, en el fondo lo que están haciendo es no inviertas en un proyecto que te hace eso. Ya. Claro, o sea, te lo están diciendo. O sea, la tentación es esa, es decir, en cualquier momento va a explotar, va a explotar, va a explotar, y cuanto más caes, tú dices, más va a explotar, pero al final eso termina diciendo aburrido y al final te están tomando el pelo. Claro, totalmente. Tienes que invertir. Con la ilusión de que sí, pero realmente tú dices, bueno, esto no es forma de invertir tampoco, porque no es... Tienes que invertir en un proyecto que te dé retornos independientemente del precio del token. Quiere decir, que tú tengas tu token y que te dé retornos independientemente de lo que le pase con el precio. O sea, por ejemplo, yo que sé, yo hago opciones, yo he trabajado con opciones con plata, llevo un año y pico haciéndolo. Y con la plata eso, yo empecé con criptomonedas y eso, y con la plata pues estoy comodísimo porque, hombre, sé que el precio tiene unos topes, ¿sabes? En cambio, con cripto, te puedes bajar un 90% y aún así el proyecto está vivo y tener, ¿sabes? Sí, por eso es que mucha gente se está yendo de los proyectos cripto precisamente por eso. O sea, yo invertiría en proyectos criptos pero que me dieran retorno. O sea, que tuviera un retorno independiente de lo que es el precio. O sea, como una empresa, o sea, tú compras acciones en un banco y te da un dividendo del 4% o te da un dividendo de un euro, ¿vale? Esto depende de la actividad del banco. Depende de la actividad de la empresa. Entonces, si la empresa va bien, que me retribuya. Y si la empresa va mal, que me retribuya menos. Pero claro, aquí en estos tokens están, no tienen ningún compromiso de retribución. sino hacer estrategias con pools de liquidez o algo, pero jodear el token y eso, yo veo eso lo que tú estás comentando, que es que juegan contigo y al final te frustras y eso tampoco es forma de invertir, veo yo. Porque como no tienen ningún compromiso contigo a la hora de retribuir, pues entonces tú estás jodido. IOTA no tiene ningún compromiso de dar tokens ni de dar nada. ¿Vale? Bitcoin tampoco lo tiene, pero Bitcoin ha saltado a la parte de, hay una querencia institucional, ojo, que si no hubiera querencia institucional de Bitcoins, Bitcoin no valdría para eso. Para nosotros lo decimos. Es que es un proyecto fantástico, maravilloso, perdona, es un proyecto que de solo su valor depende de lo que la gente lo quiera. Y la gente lo quiera mucho, subirá mucho. Y hace cuatro años, hace cuatro años subió a 70.000 dólares y hay quien metió esa pacha ahí, ¿sabes? Que después la sacó y la volvió a meter en 15, lo han vuelto a subir a 70 y en teoría ahora debería haber muchísimo más interés detrás de los ETF, de la crisis mundial, de la incertidumbre de los mercados, de todo eso debería hacer Bitcoin cada vez más fuerte. Pero tú tienes un problema, tú tienes un problema que lo tenéis casi todos, que es el tiempo. Claro. El tiempo es el inversor que controla los mercados o los inversores que controlan los mercados hablan en años, en décadas. La gente que invierte en cripto habla en horas, en días y en semanas. Claro, cuando te dices no tienes que aguantar un proyecto cuatro años o tienes que cuando yo compro Bitcoin te digo oye, compra el mínimo de ciclo que a lo mejor puede ser no sé, en 2026 por ejemplo. Entonces claro, tú no quieres eso, tú quieres lo de forrarte de hoy para la semana que viene. Entonces, el que maneja los mercados está moviendo billones de dólares y los billones de dólares no se mueven de un día para otro, se mueven con calma. Entonces, ahí está el problema que tú estás en el corto plazo porque esto no refleja automáticamente el valor de no sé qué. Porque no, no tiene por qué hacerlo. Claro, no tiene por qué hacerlo. Es que los que lo controlan ellos sabrán cuando les interesa subir o bajar. Entonces, en mercados financieros las subidas y bajadas son, entre comillas, con tiempo. Sube y baja no es algo alguna vez hay caídas radicales o subidas radicales pero no son las más. Son pocas. Claro, tú eres conservador en cuanto a en cuanto a hablar de los precios porque eso, tú comentas que puede llegar a 90, 100, así, pero eso por ahí hay, bueno, por ahí, mucha gente comenta eso de que este ciclo se va a ir a los 200, a los 100, a los 200, que llegaremos al millón pronto, en unos años, no sé qué. Y entonces, lo que se dice, mucha gente dice, si fuera así, ¿por qué está ahora mismo en 50, realmente? Realmente, entonces, eso que yo tengo ya claro, estoy interiorizando que los mercados se tienen que mover cíclicamente, subir y bajar, subir y bajar, porque eso es lo que hace también que el mercado tenga interés. Si se queda a plano, hay mucha gente, vamos a ver, el tío que tiene un, el canal, ¿qué le interesa? Ya, eso es clickbait, ya, clickbait, ¿qué te quiero decir? Oye, yo cuando hablo de criptos digo, mira, a mí, llevo nueve años en esto, y finalmente, me quedo con Bitcoin, Ethereum cada vez lo veo más reticente y con mi proyecto, porque lo controlo yo. Tú fíjate, al final lo que sumo al mundo cripto, ¿y por qué del resto no te fías? Porque hacen cosas que yo piense que están haciendo esas cosas, no porque crean en el proyecto que están haciendo, sino porque vamos a intentar hacer un proyecto chupendi, lerendi, para llegar inversores que nos lo compren, sacar una pasta aquí y luego dejarlo morir o traspasarse el otro grupo para volver a hacer lo mismo. O sea, mira, por ejemplo, Cardano que estuvo muy de moda y que está, o sea, y que me habían hablado muchísimo y no sé qué. Y yo cuando entré a Cardano y Coca2, sobre todo, las dos que van a comerse el mundo y EOS también. EOS lo mismo, o sea, tú ves esto, y tú dices, pues tuvo aquí el pico del año 18, 17-18, a la salida, el suelo durmiente y luego el pico del 20-21, ¿vale? Pico del 21, a 3 y 2. Pero, claro, dices, entonces, aquí salió y subió muy rápidamente, como que no dio tiempo prácticamente a nada. Pero, tras esta, tras la segunda subida, dices, ¿qué justifica una tercera subida? Porque, claro, la gente no es tonta. Es decir, el tío, o sea, si tú quieres subir esto, tú necesitas poner dinero. O sea, tú fíjate que en este suelo durmiente prácticamente no había volumen y ahora de repente aquí entra el volumen. aquí se ha vendido una cantidad de pasta guay. Entonces, ¿qué justifica esta otra subida después de tres años del máximo? O dos, sí, tres años que llevaremos, del septiembre del 21. A los tres años, ¿qué justifica que pegas una subida? Realmente, no tienes nada que lo justifique. Has tenido para desarrollar el proyecto cinco años, no has hecho nada. ¿Cómo coño? ¿Sabes? Aquí has vendido tokens a expuerta. A ver, el que está dentro sabe el valor del proyecto. El que está dentro sabe que el proyecto, dices, si es que mi proyecto, aquí son 15.000 millones. Si es que mi proyecto a lo mejor, Cardano igual, vale 3.000. Como mucho. Entonces, si aquí lo tienes y te coge una valoración, de 90.000. Claro, y el proyecto, tú sabes que vale 3.000 o que vale 5.000 y la gente lo está hablando. O 300 millones, porque al final el valor de esto realmente tienen que demostrarlo todavía, ¿sabes? A ver, seguramente no valga nada. ¿Vale? Mi opinión es que no. Claro, por eso que se plantea algo que es una nada. Se plantea que 15.000 millones o 60.000 millones es un buen precio. Yo lo veo una barbaridad, ¿sabes? Para algo que no está todavía consolidado. Eso es la expectativa de que en un futuro tengo el token, me dan más token, pero eso yo creo que se va a desmoronar, pero vamos, en cualquier momento. Entonces, yo le veo yo a eso una solidez. La gente que está dentro, la gente que tiene tokens, la gente que maneja el proyecto, dice, hostia, yo vendo los tokens, dices, ¿cuándo lo vas a recomprar? ¿Cuándo te interesa recomprar? Cuando esté aquí otra vez. Cuando esté aquí es cuando me interesa recomprar. No me interesa recomprarlos aquí porque yo sé que el verdadero valor del proyecto es este. El resto son, el resto es cuentos de Navidad. ¿Vale? Es decir, y ahora este ciclo dura menos. Nosotros apostamos por este proyecto, el six pack, famoso. Oye, qué proyecto fantástico, no sé qué tal. Pues es que ahora vale, llegaba a valer cinco millones de dólares o casi cuatro, estuvo, no está aquí, cuatro o cinco millones y ahora están cinco mil dólares. Quiere decir, que apostamos, oye, nos cogimos algo, ¿vale? No mucho, pero algo cogimos, doscientos, trescientos dólares y claro, de repente se quedan sin fuelle y se muere. ¿Vale? A ver, parte buena, no has hecho el tonto mucho tiempo. Que lo peor de esto es voy, voy a ir comprando más. O sea, es como tienes un ataúd y le vas poniendo clavos, coño, que es que el ataúd, o sea, no pongas más clavos que ya no te hacen falta. O sea, en tierra el muerto. Entonces, el negocio es mover el token porque salen cuatro noticias de Cardano, cuatro noticias de no sé qué, te lo suben un por dos y a partir de ahí te venden, empiezan a vender y colocan todo. Entonces, en algún momento estos muertos que hay aquí, que hay muchos, acabarán desapareciendo. Muchos muertos. Aquí, porque yo no creo en este ciclo, al menos en las altcoins, en Bitcoin lo veo distinto, es porque la mayoría de las que están aquí son muertos. Binance, bueno, bastante estable, no deja de ser un exchange crypto que lo han intervenido medio medio, pero en realidad es una empresa, lo dejo fuera. Solana, está comportándose un poco mejor porque hay memes. si no hubiera memes, ¿quién cojones compraría Solana? Claro, hay memes y todo lo que engloba eso, pero que no deja de ser un porcín. Claro, que está un poco más. XRP, no sé qué sistema bancario y tal, pero vamos, que tienen pasta porque tienen mucha capitalización, pero realmente ya han aguantado lo de la SEC y tienen mucha capitalización, pero realmente no merece la pena. Nadie en su sano juicio pondría su banco en manos de XRP. Puedes contratar a XRP para que te haga cosas, pero no utilizarías XRP, utilizarías otra cosa. Dogecoin, meme, Tron, ha tenido mejores y peores movimientos, pero al final depende mucho del Justin Sun. Entonces, Justin Sun, si va bien, vale, y si no, le van a dar por saco. TomCoin, que es otro. Tron lo que hace es una red barata para mandar dólares, que en cuanto que lo haga cualquier otro lado. A ver, efectivamente, es una red barata para mandar dólares, ahí está. En cuanto que cualquier cadena lo implemente, cualquier aplicación o cualquier bridge o cualquier historia, desaparece Tron, ¿sabes? Eso es. TomCoin, súper bien, pero ya le han tocado los pies al dueño, entonces, lo ha hecho bien, estas son las subidas del año 21 y las subidas del año 23-24. Este lo ha hecho bien, pero es el único y ya está cayendo porque le están dando cera. O sea, cuando tú ves aquí lo que hay aquí, dices, esto que hay detrás de Bitcoin, no sé quién, en su sano juicio, apuesta por este tipo de criptos para que suba al mercado. Yo no lo haría. Hasta Chainlink, que era el oráculo, no sé qué, después te sacan con los AVS y te cambian la regla del juego y de repente ya Chainlink como que no tiene sentido. Sí, efectivamente, o sea, que ya de repente desaparece. Entonces, la mayor parte de estos proyectos están sujetos, están en un precario que realmente para que acaben desarrollándose lo tienen muy complicado. El Chainlink, lo dices tú. Entonces, para mi gusto, yo solo queda, para mí, Bitcoin y proyectos que tengan valor por sí mismos. Y estos últimos cinco minutos voy a hablar de mi libro, como digo yo. ¿Por qué digo esto? Pues porque la capitalización de un proyecto tiene que tener valor. O sea, te tienen que vender un proyecto, pero tiene que tener un valor. O sea, y tienen que darte incentivos mientras el valor, mientras van sacando el valor y lo van distribuyendo. Al final, si tú participas en un proyecto, ¿qué es lo que estás haciendo? Algo muy sencillo, desde mi punto de vista. Un proyecto empieza. Oye, el objetivo de esto, el objetivo nuestro, en este caso, con el proyecto nuestro, es tenemos un registro minero en el que hemos cubicado unas reservas y queremos la pasta para sacar esas reservas y repartirlas entre todos los que financian el proyecto. Ya está. Fácil y sencillo. Entonces, el proyecto se valora por 100 y hay por 30.000. Pues oye, tengo una valoración 100-200 millones y hay 30.000 millones de potencial. Luego, eso me dice que mínimo puedo sacar, a lo mejor, multiplicar por 10, multiplicar por 20 o por 50, por 100, es factible. ¿Por qué? Pues porque lo que yo estoy sacando es un valor en libros, un valor cubicado muy grande. ¿Y para qué busco la financiación? Muy fácil. ¿Quiero cambiar el mundo? No. La financiación es para pagar máquinas y personas para que saquen el producto, lo concentren y lo vendan. Y ya está. El dinero, reinvertirlo y repartirlo. Fácil y sencillo. O sea, no tiene más. No son proyectos en donde meto la pasta de influencers, no son proyectos que quiero cambiar el mundo y no son proyectos en donde yo me hago un súper ama y un montón de reuniones diciendo que voy a, soy en la nueva Ethereum, 40 tíos a mi alrededor justificando que somos maravillosos. Yo invierto un millón de dólares en un proyecto para sacar 100. No. Yo, estamos en, le ponemos una cierta inversión para levantar inversión y a partir de ahí a desarrollar el proyecto. Que hay mucho dinero, pues haremos muchas cosas. Que hay menos dinero, haremos menos. Pero siempre en el objetivo final. Y entonces, y luego te tengo que demostrar, aunque parezca una chorrada, que estamos haciendo cosas. O sea, que el dinero que tú me pones va para para abrir la mina y sacar y sacar el producto. Es decir, el dinero que le damos a IOTA, el dinero que le damos a estos proyectos, de verdad, estás haciendo, lo estás usando. Es decir, oye, yo todas las semanas o cada 15 días te reporto el trabajo que estamos haciendo. ¿Dónde estamos metiendo la pasta y tal? En paralelo, te doy un stacking. O sea, a ver, cuando hago Catanubis, en el fondo también estoy definiendo cómo tiene que ser un proyecto. Mientras tú me has dado la pasta, yo te doy un stacking del token. ¿Para qué? Para que tengas una retribución. Una vez que yo ya tenga, empiece el proyecto y ya pueda retribuirte, te quito el token y te doy dinero. Te doy cada mes, cada dos meses, cada tres meses el beneficio que te corresponde. Y luego, además, esto cotizará. Entonces, esto va creciendo contra más pasta tienes. Pero a partir de un determinado momento que ya empieza a producir, tú vas a recibir tu dinero. Tú vas a recibir, oye, yo he invertido 100 y a mí me están dando un 3, un 4%, un 5%, un 6%. Perfecto. Ese es el modelo. ¿Y hasta cuándo? Coño, hasta que se agote. ¿Vale? Hasta que tú te canses y lo vendas. Pero los proyectos cripto tendrían que ser así. Te ponemos pasta. Perfecto. Tú estás cumpliendo las cosas. Oye, ponme vídeos, ponme cosas. Justifícame que tú estás haciendo, que tú con el dinero lo estás utilizando en lo que toca. Ah, vale, sí, ya. Esto, vale, perfecto. Cada 15 días, cada mes, todo un reporte. Hemos hecho todo esto. Pa, 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 alguien de la cara. Nosotros es mucho más fácil. Te coges a los diferentes yacimientos de la mina, haces un vídeo, colocas el cartel, la fecha y dices, oye, señores, somos estos. Y esto es lo que hemos hecho estos días. Fantástico, maravilloso. Cuando ya tengas una venta y un beneficio, dices, mira, vamos a repartir tanto dinero entre todos los que tengan los tokens. Y ya te empezará a llegar el beneficio. Claro, evidentemente, el precio del token subirá, porque a más retribución, si yo te doy 100 y el beneficio es un 20%, pues no vas a tener el precio del token para dar un 20%. 20% es una barbaridad. El precio del token subirá. El precio del token subirá si hay más beneficio y el precio del token bajará si hay menos beneficio. Como es lo lógico, porque tú ahora en cripto no tienes ni pajolera idea de por qué subo o baja esto. Entonces, te enteras, pues, te enteras un poco a la virulé, ¿sabes? Vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer no sé cuántos. Oye, aquí no, aquí todos los meses vas a tener pasta y todos los meses o cada 15 días mejor vas a tener reporte. Eso es lo que tiene que tener un proyecto cripto. Que no lo tiene, que la mayoría no lo tiene.